Todo lo que sea para el desarrollo, el bienestar universitario, el bienestar de la comunidad estudiantil magialenense, pues siempre será bienvenido. Yo creo que esto es una gran apuesta, invertirle a este centro de innovación. Yo creo que eso motivará a los estudiantes a seguir haciendo desarrollos y emprendimientos que van a redundar en más beneficios para todos. Bueno, hoy es un día histórico para la Universidad del Magdalena y muy en especial para la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Educación, la cual hoy en este espacio se vuelve un laboratorio de enseñanza, un laboratorio de aprendizaje. Es un orgullo y es algo que dignifica la educación del Magdalena y el del territorio. Yo creo que la universidad en torno a todos los aspectos está en un proceso evolutivo que se ha evidenciado bastante fuerte en estos últimos tiempos con el tema de la pandemia. Y el hecho de que el CETEP, que es quien lleva el atlas de este cambio hacia la tecnología, tenga un espacio más agradable, es un avance bastante grande para la universidad como tal en este aspecto precisamente de las nuevas tecnologías en la educación. Básicamente como trabajador, pues está uno más cómodo haciendo sus actividades y también mejora el servicio que uno le brinda a todos los autores. Estábamos en un recinto pequeño, la atención no era la misma y ya en este momento estaba el equipo dividido en toda la universidad. Entonces ahora vamos a poder estar juntos y brindar un mejor servicio a toda la comunidad universitaria y externa. El edificio será el escenario ideal para todos estos eventos, estos bootcamps, estos hackatones, donde permitiremos desarrollar las habilidades blandas de los emprendedores. También será el espacio ideal para que los profesores traigan a sus estudiantes a probar sus productos, a validar sus teorías, a validar sus hipótesis. Con este edificio terminamos de completar lo que se ha visionado como una universidad de tercera generación y con la consolidación de este espacio, que será el parque tecnológico de la Universidad de Magdalena. Esto es una realidad que una ciudad, destino turístico internacional, está necesitando que se forme la gente adecuadamente. Pero esto no es solo en el tema gastronómico, aquí también tenemos oportunidades en otra serie de actores, como el Aula 10, en donde la tecnología es lo que predomina, el emprendimiento, la innovación. No solo es hacerla, sino hacerla bien y entregarla a tiempo. No solo es hacerla bien y entregarla a tiempo.